hola qué tal chicos bienvenidos a la segunda parte del tema de américa y recordaremos que habíamos hablado sobre el continente americano como el segundo más grande dentro de nuestro hemisferio terrestre vamos a continuar hablando sobre este tema muy importante para entrar a conocer sobre los grupos étnicos de américa recordamos que un grupo es la aglomeración o el conjunto de personas si nosotros cuando vamos al aula somos un grupo somos un grupo de estudiantes conformado por 30 estudiantes cuando vamos a un estadio somos un grupo de aficionados cuando vamos y así les puede bueno cuando vamos a un evento ni a un concierto vamos como grupo de espectadores y cada aglomeración cada conjunto de personas se le conoce como grupo muy bien entonces en los grupos étnicos de américa al hablar de etnia estamos hablando de costumbres culturas tradiciones entonces vamos a ver a esos grupos que son parte de américa recordemos que américa según la primera parte del vídeo está dividida en tres américa del norte américa del sur y centro américa lo cual también tenían una tarea asignada recordemos que que en cada uno de estos es de estas divisiones del continente americano hay diferentes grupos pero no podemos hablar de qué grupos están sin antes entender entonces que un grupo étnico es aquel o son aquellos que comparten una misma cultura una misma tradición un mismo idioma un mismo color de piel si recordemos que cuando hablamos de negros no no estamos hablando de discriminación sino más adelante vamos a ver que efectivamente existe la raza negra entonces el grupo étnico es aquel conjunto de personas que comparten una misma costumbre tradición comida típica color de piel religión cualquier tipo de situación que sea igual a él ese es un grupo étnico y en el continente americano hay diferentes grupos étnicos según el continente al cual nos estemos refiriendo o mejor dicho perdón según a la clasificación dentro del continente americano por ejemplo entonces si antes vimos que es el que es el grupo étnico que es el conjunto de personas grupo étnico es el conjunto de personas que comparten una misma costumbre una misma tradición una misma cultura una misma religión un mismo color de piel que en este caso están dentro de américa ese es el grupo étnico este material usted lo va a poder copiar a través del grupo de whatsapp como hemos venido trabajando o como si como hemos venido trabajando y como se le ha venido indicando lo va a poder copiar en su cuaderno de ciencias sociales tal y como se le mande dentro del grupo de whatsapp a través de su papá o de su mamá en américa del norte recordemos que está américa del norte américa del sur y centro américa en américa del norte se encuentran los grupos siguientes amerindos esquimales blancos y medios amerindos esquimales blancos y medios pero este no me va a decir ah entonces también están los bajos no así se llaman los grupos étnicos dentro de américa del norte amerindos esquimales blancos y medios profe cuáles son pues ahí vamos a seguir conociendo poco a poco cuáles son o en qué consiste únicamente para comentarles los esquimales y recordemos que dentro del continente perdón dentro de américa del norte está estados unidos y está canadá recordemos que en canadá es un clima frío es un clima de nieve en donde hay montañas en donde literalmente son de nieve completamente o hielo y los esquimales son aquellas personas que están bueno en este caso como yo con una gran chumpa y un gran capuchón por el frío ellos son los esquimales para que usted me entienda tiene su propia definición pero para que usted me entienda los esquimales son aquellas personas que comparten un mismo territorio una misma costumbre una misma comida por ejemplo probablemente ahí coman y consuman mucho el pescado es un ejemplo característica muy importante de este grupo de esquimales en américa del sur también encontramos los amerindos encontramos los blancos negros y mestizos los mestizos pues viene a ser una mezcla viene a ser una mezcla entre criollos y entre los españoles recordemos que los españoles son los que venían directamente del país del continente europeo los criollos son los mismos hijos de los españoles pero que nacieron acá en Guatemala o en el continente americano en este caso entonces los mestizos vienen a ser los hijos de un español y un criollo ahí surge la raza o el grupo étnico llamado mestizos repito en américa del sur están los amerindos blancos negros y mestizos probablemente no estemos relacionados con estos términos porque nosotros sabemos que no pertenecemos ni américa del norte ni américa del sur pero estos términos o estos grupos étnicos que ahorita les voy a dar a conocer es muy probable que si sepamos o por lo menos los hemos escuchado en américa del centro o centroamérica y el hermoso país en donde usted y yo vivimos llamado Guatemala están los siguientes grupos étnicos o las siguientes personas que están dentro de el continente dentro de américa del centro los mayas recordarán ustedes de que en algún momento eh platicamos que los mayas es un grupo sedentario la palabra sedentario la palabra sedentario quiere decir que se encuentra o se encontraba en un lugar determinado el sedentario es una persona que venía de otro lugar y se ubicaba acá si es como que usted bueno muy probablemente algunos de ustedes de los que estén viendo no sean de acá de San Marcos son de otro departamento quizá inclusive de otro municipio pero ahora que usted está viviendo aquí usted ya es sedentario porque ya se asentó se ubicó acá en el municipio de San Marcos ellos eran los mayas era un grupo de personas que compartían mismas tradiciones recordaremos que por ejemplo ellos tenían sus propios rituales una cultura muy desarrollada en la astronomía recordaremos que también dentro del curso de ciencias naturales vimos sobre la astronomía que ellos fueron los que crearon el calendario maya el reloj maya y en fin las grandes construcciones ellos compartían ese sentido los mayas también tenemos los garífunas los garífunas quienes son los garífunas en ese sentido usted habrá visto muy probablemente a las personas morenitas a las personas de Livingston probablemente ojo ellos no son la raza negra o no son grupos étnicos negros porque realmente el grupo dentro de los negros realmente si son negros propiamente el color de piel y por eso se le denomina el grupo étnico negro recuerda que no es discriminación sino únicamente es el nombre que se le da al grupo étnico entonces los garífunas son aquellos que como los podemos identificar bueno comparten un mismo traje un mismo traje muy probablemente son aquellos que en el caso de las damas están trenzadas están trenzadas casi que es la misma trenza la que rige para ellos y también dentro de los grupos étnicos de américa del centro están los xinkas están también los mestizos que recién los expliqué de una forma muy general recién los mestizos y otro grupo que ustedes hemos escuchado muy bien los aztecas o también conocido como los olmecas ¿en dónde estaban estas personas? en méxico principalmente en las costas de tapachula y diferentes grupos de méxico los aztecas muy bien entonces dentro de los grupos entonces grupos étnicos de américa del centro están los xinca los garífunas los mayas los mestizos y los aztecas muy bien continuemos entonces vamos a ir avanzando y vamos a platicar sobre una relieve o las relieves de américa las relieves de américa dentro de las relieves de américa recordemos que una relieve es una proporción de tierra solo que como ya no es como el continente la proporción de tierra del continente es de forma plana mientras que la relieve en este caso las que vamos a mencionar son hacia arriba o de forma voluminosa recordemos que fue parte de los temas que vimos en el bloque anterior entonces el continente americano está caracterizado por tener grandes relieves dentro de su continente dentro de dentro de nuestro territorio por ejemplo la más conocida es la cordillera de los andes la cordillera de los andes es el conjunto o la cadena de montañas que observamos alrededor de nuestro continente de montañas y volcanes yo en algún momento se lo se lo indique que cuando íbamos al cerro de acá es el marco llamado ixtagel tipo 4 o 5 de la mañana que es en donde está despejado el clima y usted observa todo alrededor estando en la cima de ese cerro usted va a observar una cadena volcánica esa es la cordillera de los andes y esas son las relieves de américa esas son las relieves de américa muy bien en américa tenemos la más grande una montaña la más grande ojo montaña porque recordemos que el volcán es el volcán Tajumulco el más grande que es una relieve si pero la montaña más grande de américa se llama Mchilley usted lo va a poder ver y escribir en el material se llama Mchilley esta se encuentra en alaska en alaska alaska donde pertenece al continente perdón a américa del norte tiene una imagínese que inclusive mide mucho más que el volcán Tajumulco el volcán Tajumulco aproximadamente mide 4200 metros sobre el nivel del mar esta montaña Mchilley que es la montaña o la relieve más grande de américa mide más de 6000 metros de altura imagínese es una es una gran montaña es un gran relieve que nos llevaría tiempo sin duda alguna y aparte sobre las situaciones climatológicas que están en ese lugar que es realmente de frío muy bien y la más baja la montaña o la relieve más baja se llama Valle de la Muerte imagínese que nombre tan poco común Valle de la Muerte esta mide tan solo 86 metros bueno decimos tan solo porque nosotros medimos mucho menos pero comparado 6000 metros que mide Mchilley a 86 metros que mide el Valle de la Muerte la relieve más pequeña de américa es muy baja verdad y el volcán la relieve volcánica más grande de américa se llama el volcán Tajumulco localizado en el municipio de Tajumulco del departamento de San Marcos tarea para su casa me va a hacer favor en el cuaderno de ciencias sociales de investigar sobre los grupos étnicos de américa del centro los chincas garífunas mayas mestizos y antecas va a ver un poquito sobre su historia sobre las tradiciones que compartían sobre las costumbres que compartían si existen o no existen esos grupos esa es la tarea que usted tiene para su casa muy bien chicos que el señor les bendiga estén pendientes a más videos porque estaremos llevando a cabo diferentes temas de diferentes cursos bendiciones un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y con permiso